Hola galletitas corredoras, ¿cómo están? Yo soy Mercury y bueno, ya sé, este video es para dar varias explicaciones y primero que nada me quiero disculpar porque sé que vuelvo y me desaparezco mucho tiempo, me vuelvo a disculpar, vuelvo a pasar lo mismo, me vuelvo a disculpar y todo eso, pero ahora sí que fue por un asunto un poquito más grave, mi desaparición, entonces gracias a las personas que estuvieron al pendiente porque vi que una personita me comentó que cuando iba a volver, que se iba a hacer la actualización de Lotus con Hijinji y Pondino y les dije que cuando añadieran a Pondino iba a volver y por eso estoy hablando ahorita. Muchas gracias a esta personita y a Elin porque vi que Elin comentó y disculpen si no he contestado todos sus comentarios, lo que pasa es que primero nada más voy a aclarar eso rápido, de igual lo voy a retomar más adelante, pero es que me preguntan cosas del juego que ahorita ya no están disponibles, entonces por eso no les he contestado, pero bueno, primero vamos a lo primero. Yo dejé el juego un tiempito y eso se los dije en otros videos porque no me estaban gustando las actualizaciones y me hacían un poco aburridas, muchas, muchas cosas, pero no sé cómo explicarlo, yo en diciembre creo que sí se los dije, quería ya como volver a, pues, yo quería volver a subir videos, a ser más activa en todo esto, en el juego, en el canal, con el proyecto de, pues, las voces para las historias y todo eso, eso quiero que sepan que sí lo sigo queriendo en pie, no sé si ustedes todavía lo quieran, porque, bueno, yo sé que ya ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas alrededor de todo eso, entonces, pues, sí, es un proyecto que me gustaría mantener en pie, pero si ustedes ya tampoco quieren o ya no les interesa a la gente que, sobre todo, que está como ya involucrada, que ya se les asignaron algunas cookies, lo voy a entender completamente. Ahora, yo en diciembre quería, como les dije, volver a ser más activa, sin embargo, aquí les voy a juntar pruebas, yo me metí a diario a jugar, completaba las misiones y todo, la actualización de diciembre me gustó mucho, pero, pues, como pueden ver, a partir de la segunda, tercera semana, no me acuerdo, creo que es la segunda, semana, no, semana de diciembre ya no pude seguir jugando porque me comenzó a enfermar mucho, estaba, bueno, estoy en la universidad, estaba en mis exámenes finales preparando todo para mi último parcial, entre eso y que estaba enferma, pues, miren, la verdad es que no tenía ganas de jugar para nada, me enfermé, me recuperé, luego me volví a enfermar y todo eso, bla, 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 ya pensamos primero que una cosa, que no, después fue otra y, bueno, en resumen, a principios de este año, si no mal recuerdo, la segunda semana de enero me operaron y digamos que fue de, entre comillas, emergencia porque si no, no me iban a poder operar y ya estaba un poquito grave el asunto, entonces, pues, me operaron y en lo que estaba en la recuperación, que el tiempo y muchas otras cosas, no pude jugar, prácticamente todo enero no pude jugar y, de hecho, si no están en el servidor de Discord, yo avisé por ahí que quería volver pero, pues, estaba en un lugar en donde no, en donde, pues, no es donde yo normalmente vivo, entonces, pues, por eso no podía como grabar o hacer cositas ni pasar tanto tiempo porque todavía estaba en mi recuperación y, bueno, fueron muchos, bueno, muchos factores y de cosas que ahí sí no estuvieron en mis manos, entonces, pues, no pude, no pude volver a jugar y, pues, eso. Y, bueno, como les digo, pues, cambiamos al servidor de Discord, por eso ya muchos tal vez ya no les sale y eso, bueno, lo tengo que revisar porque son varios videos en los que está puesto el link, entonces, eso es otra cosa que tengo que checar, tengo que quitar el, pues, el link viejo porque tenemos un nuevo servidor. Bueno, ahora, enfocándome en la parte de Discord, como dije, este video, bueno, yo quiero resolver varias dudas, entonces, voy a enfocarme en esto, igual en otro video que voy a subir específicamente del servidor también lo voy a hablar, pero la verdad es que quise eliminar el otro servidor porque hubo muchas situaciones y con una personita en específico, pero, bueno, no solamente con esta persona, también hubo más personas involucradas en esto, que, miren, yo no quiero poner en riesgo a menores de edad, está bien, yo no quiero que mi servidor haya contenido que no sea apropiado para menores de edad, aunque ustedes, la mayoría, sé que son menores de edad, yo no quiero exponerlos a eso y, por eso, Evan, que es un amigo que hice gracias a lo de las audiciones y eso, me ayudó mucho a poner varios filtros y todo porque yo no quiero exponerlos a ustedes, ¿saben? y tampoco quiero que estén acosando a ninguna persona que esté aquí, yo sé que no puede caernos bien todo el mundo, no podemos caerle bien a todo el mundo tampoco, pero la verdad es que tampoco quiero que en el servidor empiecen a atacar mucho a una persona en específico, sobre todo si, como les digo, la mayoría son menores de edad, no quiero que, pues, por ciertas cosas que ni siquiera, digamos, dañen tanto a la gente, pues, lo ataquen mucho, ¿saben? y eso no me gusta, entonces, por eso decidí eliminar ese servidor y abrir otro, pero, pues, como les digo, fue, esto fue en mi semana de recuperación, pero, y sí estuve como que más activa durante algún tiempo, pero después volví a la universidad y ya no me dio de nuevo el tiempo para poder hacerlo, además, este, pues, además de tarea hago otras actividades en la tarde, entonces, pues, como que el tiempo para poder grabar se me ve ya más reducido, para jugar incluso, ahorita puedo aprovechar, porque ahorita estoy como en un, en un tiempo un poco más relajado, por así decirlo, en la universidad en estas dos semanas que vienen, pero, de nuevo, en el último, pues, voy a tener que volver a estar más ocupada, entonces, este, yo salgo hasta julio de vacaciones, entonces, no, se me hace un poco más complicado, pero, bueno, eso, hablando del servidor de Discord, tengo que poner el link nuevo y todo, también ya les expliqué por qué dejé de jugar tanto tiempo, y, bueno, como les digo, también me gustaría saber si les gustaría todavía que siguiera el proyecto de, de la historia con las voces, porque, además, con el cambio de, miren, con el cambio de servidor y el hecho de que estuvo en pausa el proyecto mucho tiempo, sin haber casi nada de actualizaciones, pues, muchas de las personas que incluimos para hacer ciertas voces de ciertos personajes, se fueron, y, la verdad, lo entiendo, lo entiendo completamente, porque, pues, obviamente, tú puedes estar como muy emocionado al principio, pero, si después ves que este proyecto ya, ya como que no, no sigue en pie, bueno, o menos piensas que no sigue en pie, porque ya no se actualiza ni nada, pues, te puede salir, o, igual, y hay gente que nada más descarga Discord específicamente para eso y casi no lo usa, entonces, pues, miren, muchas personas se fueron, no sé si ya está actualizada de nuevo la lista de las voces, pero, sí, y esto es, por ejemplo, una de las cosas que, pues, sí, la verdad, me disculpo porque, al final, quien, pues, es como la que está tratando de manejar todo esto más soy yo, pero, igual, hay, tengo muchos amigos que también me están ayudando aquí de lo de Kukirron, como, por ejemplo, Evan, Liz, Moon, me están ayudando bastante, y se los agradezco a todas las personas que me han estado ayudando con eso, entonces, sí, me gustaría saber si les gustaría que todavía siguiera en pie, y, bueno, yo sé que hay comentarios que no he contestado, y yo procuro contestar cada uno, porque, al final, tampoco es que me lleguen tanto, no es un canal grande como para que no pueda contestar todos, y quiero aclarar esto, y es que si no se los contesto es porque algunos son preguntándome cosas que en el juego ahorita ya no están disponibles, como saben, cambiaron el sistema, por ejemplo, de gacha, y quería subir un video de cuando hicieron este cambio, pero no me dio el tiempo y ya no pude explicar como todo lo que pasó, todo el cambio, y yo desde hace varios videos atrás ya les había dicho que quería hacer un video de de nuevo otra guía, porque muchas cosas que están en la primera guía que subí del juego ahorita ya son obsoletas, o sea, yo les explicaba lo del gacha, lo del milich y todas esas cosas, pero ahorita esas cosas ya no sirven, incluso cambiaron un poco la interfaz de los costumes, entonces, pues no, ya no puedo, ya no sirven esos tutoriales para muchas cosas, entonces, pues más que nada, quiero volver a hacer como más videos de más tips y todo eso, y pues es eso, por la razón por la que me desaparecí tanto tiempo, el video de las voces está borrado por lo mismo, porque ya no, ahorita no me he metido, ya no sé si las personas que están en ese video, una de esas personas la quitamos de servidor, fue buena del servidor, no sé si está de nuevo en este nuevo, pero al menos en el proyecto ya no va a seguir participando, entonces, este, por eso quité ese video, no, ni siquiera lo puse en privado, lo borré por completo, y la verdad, bueno, la verdad es que lo quise borrar porque, como les digo, ahí hay gente que ya no sé si está involucrada, hay una persona que inmediatamente después de subir ese video, como que muy poquito rato después lo quitamos, entonces, pues, se fueron varias cosas, entonces, pues, me gustaría que ustedes me digan, eh, quiero regrabar la guía, quiero hacer otro video de tips, porque en uno de esos videos, tengo un video en el que yo les decía cómo farmear monedas, pero ya quitaron el breakout de moneditas que vi antes, entonces, digamos, ya no sirve, en bocas palabras, ya no sirve, por lo mismo de que, ya no pueden tomar como esos consejos y aplicarlos al juego que está ahorita, y, bueno, además de eso, también quería como subir videos de algunas polémicas que han pasado, explicarles, y, pues, varias cosas, entonces, pues, eso, el video del reclutamiento de de voces sigue en pie, porque, pues, al final hay muchos personajes que todavía no tienen voces, así que, pues, ahí está más o menos, voy a explicar, voy a hacer otro video explicando el servidor, cómo es que funciona, el, pues, todo lo de Discord y eso, de cómo está acomodado el servidor, porque, miren, yo, a mí me costó mucho a trabajo aprender a usar Discord, de hecho, todavía hay muchas cosas que no sé cómo funcionan, entonces, quiero que sea un poco más sencillo para ustedes, independientemente de si quieren estar en el proyecto de voces o no, o sea, si simplemente quieren entrar ahí, pues, platicar más de Cookie Ron, hacer reclutamiento para sus Gills o cosas así, sí se puede hacer, pero, bueno, este, pues, nada, ahorita tengo que arreglar más cositas, en el servidor, tengo que cambiar los links, y, bueno, este, pues, creo que más que nada es eso, y muchas gracias a las personitas que siguieron aquí esperando, en serio, se los agradezco un montón, porque yo sé que es feo estar como esperando videos, y que, pues, te des cuenta de que ya van casi cinco meses y no suben, y, bueno, yo, yo entiendo ese sentimiento, yo también consumo a YouTubers, entonces, pues, se puede entender, y, bueno, muchas gracias, y, bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 ¡Gracias!